Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés, para mí de experts.com.mx Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de la exportación de audio de Adobe Premiere a Adobe Audition Como todos ustedes saben, Audition es la aplicación de edición de audio de Adobe Y obviamente al ser parte de la suite, todos los que tengan acceso a la suscripción de Creative Cloud pueden descargarla Créanme, es una herramienta bien útil, tiene funciones muy potentes para quitar ruido de fondo Para hacer incluso análisis espectral, quitar ruido, a lo mejor ruidos que no deseados en nuestro material Hacer la mezcla final de audio, hacer las funciones de remix Esta nueva herramienta que nos permite ajustar de forma automática la duración de una canción Por ejemplo, tenemos una canción de 3 minutos y la necesitamos ajustar a 2 Con un click, con Audition, lo pueden hacer de una forma muy sencilla Incluso si quieren ver este procedimiento que es súper interesante Tenemos una clase aquí en mediaexperts.com.mx La cual obviamente les invitamos a verlos si les interesa Y bueno, obviamente nos da la opción de generar nuestra mezcla completa De una forma mucho más extensa y mucho más a detalle de lo que podemos hacer directamente en Premiere Obviamente Premiere nos permite exportar herramientas de terceros si así lo queremos Muchos de ustedes seguramente tendrán que mandar el audio a Pro Tools Para que un ingeniero de audio les haga la mezcla También aquí tenemos una clase donde les explicamos todo este procedimiento Si les interesa pueden consultarla Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo enviar el audio directamente a Audition desde Premiere Entonces, obviamente al ser herramientas hermanas Tienen un flujo de trabajo específico integrado dentro de Premiere Para poder hacer toda esta operación Así que vamos a mostrarles más o menos cómo funciona Así que nos vamos a Premiere Y estamos aquí en la ventana Y aquí tenemos una secuencia Una secuencia en la que tenemos cuatro pistas de diálogo Y tenemos una pista de música ¿Cómo mandamos nosotros a Adobe Audition? Tenemos dos formas Uno es si queremos mandar un clip en particular Por ejemplo, este clip de audio que tenemos acá Yo le doy clic con el botón derecho Y le doy Edit Clip en Adobe Audition Esta opción que tengo acá Entonces, si yo le doy clic a esta opción En automático me lo va a mandar a Audition Entonces le doy clic acá El clip en Adobe Audition Se viene para acá Y obviamente yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiera con mi audio Entonces, por ejemplo, vamos a decir que le quiero subir el volumen Por alguna razón En el momento en el que yo le doy clic en Save Me vengo a Premiere Y en automático se actualiza Más o menos de la misma forma que Cómo se actualizan los gráficos de Premiere O de Photoshop O los gráficos y animaciones de After Effects, etc. Es más o menos el mismo procedimiento en ese caso La modificación que hagamos en Audition En automático se refleja en Premiere En el momento en el que le damos Guardar Ahora, si nosotros queremos mandar la secuencia completa ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos venimos aquí y seleccionamos la ventana Vamos a deshacer esto que habíamos hecho Seleccionamos aquí nuestra secuencia Y me vengo a Edit Y aquí tengo esta opción que dice Edit in Adobe Audition Entonces, si yo tuviera seleccionado un clip Me aparecería la opción de seleccionar el clip O en este caso, Sequence Para que me mande la secuencia completa Entonces, aquí yo le doy clic en Sequence Y me abre un nuevo cuadro de diálogo En este cuadro de diálogo tengo varias opciones Me dice, ¿dónde quieres guardar esto? Aquí vamos a ponerle, por ejemplo Secuencia final HD Audition En qué carpeta lo queremos mandar Esta carpeta está bien ¿Qué es lo que queremos mandar? En este caso, la secuencia completa O el área de trabajo Le decimos que la secuencia completa Y cómo queremos mandar el video Esta es una opción nueva ¿Cómo funciona esto? Anteriormente, en el momento en el que nosotros exportábamos Audition Teníamos que exportar una versión proxy O una versión de baja resolución de video Para importar directamente en Adobe Audition Y que nosotros pudiéramos previsualizar nuestro video Mientras estábamos haciendo la mezcla Obviamente esto tomaba tiempo Ocupaba espacio en disco, etc. Y a partir de esta última versión Lo que Adobe hizo Es que ahora el video Que nosotros vemos en Audition Se previsualiza directamente Vía Dynamic Link desde Premiere Es decir, no tenemos que generar Un video proxy Ni nada de eso Sino que en automático El video de Premiere Se va a Adobe Audition Y nosotros lo podemos previsualizar Directamente en Audition Sin ningún problema De una forma rápida De una forma sencilla Entonces, obviamente Esta es la opción indicada Sin embargo, si nosotros quisiéramos exportar ese proxy Tenemos aquí la opción de Export DB Preview Video Si así lo quisiéramos Aunque obviamente no lo recomendamos Tenemos aquí también la opción de Audio Handles ¿Qué es esto de Audio Handles? Básicamente, esto nos permite Agregarle una duración determinada Al principio y al final de cada clip Para tener material adicional Si no agregamos Handles El audio se va a ir al corte Entonces, si en determinado momento Tuviéramos que hacer a lo mejor Un fade in, un fade out Una transición o alguna cuestión así O necesitáramos ajustar el material Para que esté en sync Cualquier cuestión por el estilo Si no tenemos media adicional Y nos vamos al corte Obviamente, podemos meternos en problemas Entonces, siempre es recomendable Utilizar Handles por lo menos un segundo Que es el parámetro que nos marca por default Sin embargo, podemos ponerle más Si nosotros así queremos Entonces, en esta ventana Yo puedo especificar cuánto quiero de Handles En este caso, un segundo está bien Tengo también la opción De renderear los efectos En el clip de audio Si yo así quiero Vamos a decir que yo apliqué Algún tipo de efecto directamente en Premiere Si yo lo apliqué Entonces, se renderea Y eso es lo que se manda Puedo mandar también Toda la información de keyframes De volumen Vamos a decir que yo haya empezado A hacer mi mezcla de audio Directamente en Premiere Y haya empezado a ajustar El volumen A lo mejor subidas y bajadas de volumen Algunas curvitas Fade ins, fade outs Que yo haya hecho en Premiere Si yo quiero Toda esa información Se puede ir directamente a Audition Si yo no selecciono esta opción Entonces, se ve el audio limpio Al igual que si yo no selecciono La opción de los efectos Básicamente, lo que va a hacer Es que va a mandar a Audition El audio limpiecito Tal cual como venía En mi material de video O en mi material de multitrack O el tipo de audio Que yo esté utilizando Entonces, aquí tengo la opción Y, obviamente, aquí la opción De Open in Adobe Audition Entonces, le doy clic en OK Y entonces empieza a preparar El audio para Adobe Audition Y va a hacer el envío De la secuencia Va a prepararme aquí Mi secuencia Me exporta la secuencia Para Adobe Audition Y, en este caso Yo ya estoy aquí En Audition Y veo más o menos Cómo está Yo aquí tengo Una capa de video De referencia Tengo mis cuatro capas De audio De voz Y tengo aquí Mi capa de música Lo que yo tenía Directamente En Premiere El tema este Del Dynamic Link Si se fijaron Esto tomó un par de segundos Si yo quiero previsualizar Yo le doy clic aquí Y empiezo a reproducir Y en esta parte De aquí abajo Yo estoy viendo El video En tiempo real De lo que yo tengo En mi En mi edición En Premiere Entonces Yo puedo previsualizarlo Sin ningún problema Sin tener que exportar Absolutamente Nada Entonces vamos a decir Que yo empiezo aquí A hacer mi trabajo Hago mi edición Y ya estoy listo Para regresar A A Premiere Entonces ¿Qué hago? Simplemente selecciono Aquí esto Me voy a multitrack Y aquí tengo la opción De export To Adobe Premiere Pro Entonces Mediante esta opción Yo lo que voy a hacer Es mandar Generar Los archivos XML Para poderlo abrir Directamente En Premiere Entonces Recordemos Aquí tenemos Nuestro audio Este es el audio Que viene tal cual Y lo que vamos a mandar Es el audio Que hayamos nosotros Procesado aquí Entonces Me vengo a multitrack Export To Adobe Premiere Pro Y aquí tengo la opción De Seleccionar Como quiero que se llame En este caso Secuencia final HD Audition Outracks De pistas De Audition Punto XML ¿Qué es un XML? Recordemos Que el XML Es un formato De intercambio De datos Cuando nosotros Importamos proyectos De una aplicación De edición de terceros Lo hacemos Mediante XML Nosotros podemos Exportar XML De Premiere Para importar En otras aplicaciones Etcétera Es decir El XML Básicamente es un archivo De instrucciones Que le dice al programa El clip este Me lo vas a abrir acá Me lo vas a poner acá Con esta duración Vas a cortar acá Vas a terminar acá Me vas a colocar el audio Así Etcétera Entonces Básicamente Mediante este formato De exportación De datos Estos archivos De instrucciones De datos Es como vamos A mandar todo Directamente Desde Audition En este caso A Premiere Entonces Yo vengo aquí Y le digo Que me busque La carpeta Entonces Aquí me aparece Adobe Audition Interchange Secuencia final HD Audition Está bien Le doy click En guardar Y aquí Puedo escoger Qué sample rate Quiero En este caso Está en 48,000 Hz Si nosotros Quisiéramos Hacer un Up sample Lo puedo hacer Aquí directamente Digo por ejemplo Aquí 96,000 Y me lo puedo hacer Yo puedo seleccionar Cómo quiero mandar El audio En este caso Que me exporte Cada pista Como un stem O como un track Individual Puedo exportar Un bus En el caso Que tenga buses Puedo hacer Un mix down A mono A stereo O a 5.1 Y en este caso Me dice Que lo abra Directamente En Adobe Premiere Pro Por alguna razón Esta versión No lo abre Directamente Entonces Suponemos Que esto Se corregirá En versiones Posteriores La versión anterior Si lo hacía Esta por alguna razón No lo está haciendo Entonces Obviamente Vamos a explicarles El proceso Pero suponemos Que en versiones Posteriores Esto quedará corregido Así que ¿Qué hacemos? Seleccionamos aquí La opción de Open in Adobe Premiere Pro Y le damos click En export Entonces aquí Me empieza a generar Los archivos de audio Para Premiere Vemos que va al 72% Más o menos Y aquí ya me abrió Premiere Sin embargo No me importó La secuencia Entonces aquí Vamos a crear Una nueva carpeta Que se llame Audition Y aquí voy a importar Mi archivo Si me vengo aquí A secuencia final HD Audition Aquí me aparece El archivo XML Secuencia final HD Audition Outracks XML Le doy click Para que me lo importe Y aquí me dice ¿Qué hacemos Con esto que acabamos De importar? Lo copiamos A A la secuencia Se activa En una pista nueva O en cualquiera De estas pistas Tenemos El audio Del 1 al 10 En este caso Entonces Digo aquí Que me lo copie En una nueva pista Le doy click En ok Y entonces Lo que pasó Es que Todo el Audio nuevo Que es todo esto Que tenemos acá Estos 5 canales Son los que vienen Directamente De Audition Entonces Obviamente Yo puedo eliminar Las pistas Que no Que no estoy utilizando Le doy click Aquí con botón derecho Y le digo Delete tracks Y le digo Que me vacíe Todas las pistas De audio vacías Le doy click En ok Y entonces Yo aquí tengo El audio original Y el audio Que viene De Audition Si yo quisiera Eliminar Mi audio original Obviamente Lo puedo hacer Selecciono Acá Todas estas pistas Elimino Mismo procedimiento Botón derecho Delete tracks Y le digo Que me va a Que me elimine Todas las pistas De audio Le doy click En ok Y entonces Ahora Yo ya tengo Mi audio final Mi mezcla final De regreso En Premiere Directamente Desde Audition Entonces A través de este Flujo de trabajo Nosotros podemos Enviar Y recibir audio De Audition Directamente En Premiere Ya sea El audio De un clip De un clip En particular O una secuencia Completa Entonces Si nosotros Queremos Hacer una mezcla De audio Un poquito Más sofisticada O con un poco Más de control De lo que podemos Hacer directamente En Premiere Trabajar en Audition Es una excelente Alternativa Además de lo que Comentábamos Esta opción De poder utilizar Remix Poder utilizar Las herramientas Para quitar Ruido de fondo Etcétera Unas herramientas Super potentes Que Audition Tiene Y sobre todo Que no nos cuesta Porque es parte De Creative Cloud Y obviamente Nosotros tenemos Acceso a la aplicación Directamente Al ser Al tener una Membresía De Creative Cloud Entonces Es una excelente opción Y pues Obviamente Creemos Que es bastante útil Como siempre Los invitamos A ver este video Tantas veces Como ustedes quieran Puedan ver este Y todos los materiales Que tenemos en MediaExperts.com.mx Las veces que quieran Mientras su membresía Este activa Les recordamos Que el servicio Es ilimitado Pues esperemos Que este material Les haya sido De utilidad Y esperemos Que sigan viendo Los materiales Que tenemos aquí Para ustedes En MediaExperts.com.mx Muchas gracias Adiós